Por eso me parece fascinante hacer los test genéticos para ver qué tipo de entreno se ajusta a ti específicamente porque puedes ahorrarte literalmente años de investigación. Hay estudios que miran exactamente esto, al tipo de composición de las fibras musculares más conjuntos de genes para que se pudiera ajustar al entreno según la genética del sujeto. Se vio un efecto gigantesco que no se puede obviar y no puedo creer que no se hable más de esto en el mundo del fitness. Viene el potencial que tiene entrenar según tus genes. Más volumen no equivaldría a mejores resultados para los sujetos, aunque en la industria del fitness se ha tomado ya como una verdad absoluta que a más volumen de entrenamiento significa literalmente entonces más hipertrofia. Quizás para la mayoría de población sí, pero como se ve en estos estudios, más volumen no equivaldría a mejores resultados para todos los sujetos en general, sino que más intensidad ofreció mejores resultados para algunos, mientras que más volumen ofreció mejores resultados para otros. O sea, existe un equilibrio entre intensidad y volumen, por lo que los mejores resultados vienen de encontrar tu punto óptimo de estímulo. Es decir, ¿cuál es el tipo de entrenamiento que representa el 20% de esfuerzo que me reportará el 80% de resultados? Es decir, el principio de Pareto para toda la vida, ¿no? En este caso también en el del entrenamiento. Pues estudios como estos vieron como había un 83% que no respondían bien a los entrenos porque esos entrenos no coincidían con su genotipo. Después metieron a entrenarlos con entrenos personalizados a su genética y el 86% eran sí, se convirtieron en hiperresponders. Es decir, que respondieron súper bien y de forma muy sensible a estos entrenos. O sea, a lo mejor esto explicaría, aún estoy en modo de experimentación, pero de momento todo pinta muy bien, a ese cambio en mes y medio que vi al cambiar a mi entrenamiento a, sin saberlo, un entrenamiento que se ajustaba más a mi genética o a mis resultados de ADN. Niños de la vida, estamos hablando de que la tasa de respuesta positiva para los grupos que emparejaban bien entrenos según su genética fue entre 21 y 29 veces mayor que los que no estaban emparejados. Una maldita barbaridad. Si tienes 300 o 400 euros y quieres conocerte más, conocerte a ti más, entonces recomiendo encarecidamente este test genético que me hice, que además te da centenares de resultados más relacionados con tu salud, tus hábitos y todo el rollo.